Mira en dirección a la grada de Piqué y le finge que se rasca un ojo con su dedo de en medio. Pero es un dulce castigo. Todavía soy extra susceptible, extra sensible. Bueno, quizás impone al inicio, ¿no? El primer contacto cuando te la presentan. A veces siento que me ha pasado de todo, me han pasado tantas cosas que... A unas semanas de que Shakira y Gerard Piqué lograran un acuerdo para su separación sin tener que llegar a tribunales y largos juicios, la expareja se encontró a unos metros de distancia y al parecer la cantante colombiana aprovechó el momento para hacerle la conocida Britney señal. Fíjense en su posición en el campo. Shakira está en la zona inferior del campo y Piqué en la grada. Durante un partido de béisbol de su hijo Milán, el hijo mayor, la expareja se encontró en gradas que quedaban frente a frente y según captaron algunas cámaras de la prensa, Shakira aprovechó para llamar la atención del exfutbolista y hacerle este gesto. La cantante mira en dirección a la grada de Piqué y levanta la mano y el dedo corazón en su cabeza. Cada uno llegó por su parte. Piqué habría arribado con sus padres Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, mientras que ella llegó al partido en compañía de su hermano mayor, Tonino Mbara. Finge que se rasca un ojo con su dedo de medio si se va con cara de absoluto orgullo. El partido de los niños se llevó a cabo sin ningún contratiempo, aunque llamó la atención, la clara tensión que aún existe entre ambos famosos por la reciente separación. Como se puede apreciar en las imágenes grabadas por medios de comunicación, que más tarde fueron difundidas por todas las redes sociales, causó mucha conmoción cuando Shakira se acercó al campo y supuestamente al captar la mirada de Gerard Piqué, se acercó la mano a la cara y levantó el dedo de en medio. Piqué está inmóvil y Shakira mira hacia la grada de Piqué y continúa su coreografía. Para fingir que todo estaba bien, la intérprete de antología simuló estarse rascando el ojo con este dedo del medio, aunque no dejaba de separar la mirada de su ex. Por lo que se puede observar en la grabación, cuando Gerard Piqué notó la situación, comenzó a utilizar su teléfono celular e ignoró por completo a la cantante. Así mismo pudimos ver a Shakira por todas partes echándole porras a su hijo e incluso estaba bailando para animarlo. A través de redes sociales, Shakira le dedicó una publicación a su hijo que decía Felicidades a Milán y a su equipo por este gran torneo. Todas las mamis estamos muy orgullosas de ustedes por su perseverancia y dedicación. Bravo subcampeones de la Copa Catalonia Sub-10. Una vez que finalizó la competencia en la que Milán resultó subcampeón con su equipo, la expareja se dirigió al campo de juego como todos los padres. Sin embargo, no cruzaron palabra alguna. Hay imágenes en las que se ve a Shakira dándole la espalda al exintegrante del Barça e incluso no cruzan miradas en un solo instante de los que estuvieron con el pequeño. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.